¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡Azú, azú! ¿Sohar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sohar? ¿Qué haces? ¿Sohar? ¿Sohar? ¿Beta? 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 ¿Ah, bueno. ¿Achá? ¿Túrra, jatú? ¿Mána que el hermano está enojado? ¿Ami dice? ¿Já? ¿Ajá, jatú? ¿Conocí? ¿Qué es esta? Ayú, bien decida… ¿ Mmm… Lo es… Oh, es más que… Ah, delante Angel ya county. ¡Royguín! ¿Y yo a alguien más? lessen ¡Ah, pete, vete! ¡No! ¡Soy! ¡Vete! ¿Ajá? ¿Tú, mí? ¡Paro! ¡Ah! Lucha Come, i contened. ¿Qué paso? Si. Muy buen muru. ¡Bron, reun Donad Inilah. A lo que времени se encontró. Super yay! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dado, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú vendió? ¿Dale? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. ¡Va! ¿Se ha hecho muy bien? ¿Tú? ¿Tú me has hecho este camino? No... Pero... ...y se llamó a mi madre. Y si te llamó a mi madre, ...y tú me llamó a mi madre. Sí. ¿A mí me dijo que no me dijo? No, no, no. Romana, me dijo que no me dijo. Sohail, ¿tú y tú de la mano de la mano? ¡Sarbonar! ¡Sarbonar! ¡Oh no! ¡Estamos en peligro! ¡Suscríbete al canal! 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 o no así está a la amen y 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